El es Pacho, es muy confiado y siempre deja todo a la suerte. Y él es Nico, él prefiere ser precavido con sus cosas, por eso adquiere un seguro para protegerse ante posibles riesgos. Ambos están de vacaciones y por eso han decidido pasar unos días fuera de la ciudad. Luego de alistar sus cosas, toman su desayuno e inician su viaje por la carretera. Cada uno está pensando en lo bien que lo pasará, pero de pronto, ¡pum! ¡Se chocaron! Nico no se desesperó y llamó a su compañía de seguros para que lo ayuden con su problema, por lo cual solo pagó el deducible por los servicios de reparación. Pacho, en cambio, tuvo que pagar a una grúa para que lo ayude con su carro y además el servicio de reparación. Pero eso no fue todo, ya que Nico no contó con que le aceptaría la altura y le daría soroche, por lo que fue a una clínica donde lo atendieron muy bien y solo tuvo que pagar el deducible de la consulta y las medicinas. Por otro lado, Pacho, que tras el choque quiso relajarse comiendo un ceviche, terminó intoxicado y con dolor de barriga. Fue a la clínica para que lo atendieran y al final tuvo que pagar una cuenta muy grande por la consulta y medicinas. ¡Para colmo de males! Al regresar a sus casas, encontraron la puerta abierta. ¡Les habían robado todo! Nico, siempre precavido, avisó a su seguro sobre lo sucedido y pudo recibir una compensación que lo ayudó a comprarse nuevas cosas. Pero Pacho, al no contar con un seguro, perdió todo y tendrá que empezar de nuevo. ¡Pobre Pacho! El seguro no es un gasto, es una inversión. No seas como Pacho Arriesgado. Mejor vive como Nico Asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!